Esto es ProyectoSolideo.com Señoras y señores, hoy quiero que abran la rueda aquellos niños que se encuentran allá en el centro Porque nos van a filmar, esto se va para donde? Para este mundo extraordinario llamado el internet Vamos a bailar Vamos a aprovechar que está toda la gente de La Sabrosita para que escuche esto que nos dice Escúchalo, que comience la magia, si señor Esto es La Sangre Nueva de los Unidos en México y el mundo entero Escúchalo Esto es música mi hermano Yo no quiero el poder de la vida y la muerte Yo no quiero el poder de la vida y la muerte Me basta con saberte Ahí está por el famoso Mi suerte Hasta el cielo Para mi niña Sara Y Susy Y el famosísimo Chillon Ahí me saludan al Tintún Y al Suso No quiero los poderes que tú el rey miras Estar toda la gente de la quince de agosto Por tu risa y saber que eres mí Juanito Allentepito Permuto las riquezas del rey de la chamón De calidad nada más Sabe lo vida mía me basta con saberte Oye que pasó Especialmente para el comandante Aguirre La vida sin fortuna comprendo eso Queremos saludar al amigo Julio Toda la gente del 649 Allá en mi colonia Como dice Pecas Me adentraré sin miedo Por cualquier frontera Mientras yo tenga Ahí vienen los sabrosos Susy Escúchalo y siéndelo Para todos mis compañeros sonideros Que hoy se encuentran presentes Atrévanse Sintonízalo Dale guas Ay oye no se te ocurra decirlo Ni en juego Hoy nomás Si tú me dejas un día Porque esto va con todo el corazón Cuero Oye lo Ay no Ay no Y eso no quita que Maruca vaya al baile Eso no quita que la amiga Susy vaya al baile Arre Audi Mix Oye lo Eso no quita que el audio de mi Susy vaya al baile Maruca vaya al baile Richard TV Oye lo Eso no quita que el Richard vaya al baile Maruca vaya al baile Chabeli Chabeli Oye lo Eso no quita que el Chabeli vaya al baile Oye lo Maruca vaya al baile De Mix De Mix Arre Eso no quita que los presas vaya al baile Carísimo Oye nada más que sabroso Ahí está pa' la amiga Alejandra Paralese Consigas Adrián En la colonia Canacones Peca Mandamos saludos para las coordinas de Vicente Carrero Con el fantasma El rey de las hamburguesas Allá en los picos de Izagalco Y los siete puentes de Izagalco Oye nada más que chingones el sol Y nos están filmando allá en el cielo Sabroso Ya llegó el hijo de Kiko Ya llegó el hijo de Kiko No te me vayas Que yo te quiero Que yo no te quiero Porque sabes una cosa mami Te amo Te quiero Te extraño Te necesito No te me vayas Que yo te quiero Ahí está por el ingeniero A ver Reyes Echan el sabroso Dice Ahí está por el ingeniero A ver Hasta el cielo Por el no se toro Félix el Danone El moreno Ramos Villar Porque por ti me muero Porque por ti me muero Este cachito Por el famoso Catrín, papi Oye Sintoniza Sintoniza Y su claca Con proyectos Sonderos Y eso no quita Que Maruca Vaya y baile Eso no quita Que los chileos Vayan al baile Súbele ¿A poco no está chingo? Mira Mira Qué bonito se baila Juanito Fílmalo Juanito Sangre nueva Ahí está para mi esposa Ilsan ¿Cuánto te amo? Departan del amigo Marco Y mi carencita En mi tejeda ¡Ánimo! Ahí está para toda la gente En el arbolillo Cortes el vea El amigo El son El chucho Ayánchecho Carranza ¿Cómo se llama? Saludos para el ese chuma El hermano del pancha Cuánto te quiero Cuánto te amo No te vayas Ay, está para la amiga Eli La amiga Erika Ellas son las chicas en negro El pato de cabrón El fotógrafo de las escenas Yo te quiero Sin ti me muero Sin ti me vayas Y yo Que yo te quiero Señoras y señores En el cielo Es la toma Águila Richard Rebe Contigo me muero Oye, qué sabroso Rubensito Rojas Apóyame, Mitosky Ahí está para el amigo Jaime Allá en la casa de Sareba Dale, Ricky Ahí está para el famosísimo socio Escuchemos sabroso, sí señor La Sagra Nueva Socio Ay, está para mi tío Felipe Y mi tía Lola Toda la familia Juárez A Zapotrero Por tu querer Mi Echale picholas Contigo Contigo me muero Que yo te quiero Qué bonita rueda Así es Arre, Lulú No te quiero Ay, está para mi con hijo del 12 Y yo te quiero Senza Senza Gente, escúchalo, hoy, porque el día de mañana, te lo prometo que se lo llevo a toda la gente de discos, para que toda la banda empiece a darle, que no les den miedo, no porque no, seamos un sonido grande, dejen de trabajarla, porque la música es lo principal, y con ayuda de todos ustedes, esto se va a conectir en un éxito. Señoras y señores, esto es para ustedes. Porque te lo presentamos, sí señor, en una estación de radio, que no es especialista en salsa. Pero nos abrió la puerta, para presentarle esto al público sonidero de México. Señoras y señores, escúchalo, ¿cómo se llama carnal? Señoras y señores, escúchalo, y que se abra la rueda. Señoras y señores, escúchalo, y que se abra la rueda. Karencita, esto es para ti, Karencita, con mucho cariño. Y la amiga Chrissy Jackson, suele. Rompon los abrazos, chumaco. Hasta para en ese en pluche. Toda la gente de Santa Mármara bendita. Y la pequeña, claro. Todos nos regañamos. Échanes el S. El que quina es el S, que le jueces. Señoras y señores, Conociades, la magia del internet, en vivo. Audimix. Dale, SLS. Arre. Ahí está por el S, Damián, el Mickey Vegas. Con el famoso Sibi. Y la chiquita Pai. Ahí está por el niño Casper. Organización Angelitos Visa. Abre paso, dale, Watsby Vegas. Cerea y celeste. Oye, qué sabor. Cerea y celeste. Arre. Escucha. Ahí está por el Azecano y Sergio. Para el Catrín y su placa. Mándame un saludo para la penita de su amor Edgar. Mañana la encuentras en Tepito. Pídela. Se llama celeste. De los juniors. A sabor. Ahí está por el Azecano y Nauti. Dale. Este son sí que es diferente. Ahí celeste. Ahí celeste. A quien le jueces. Ahí está por el amigo racial para el pelón. Para el Azecuero. Allanta cubita y la argentina. Lo que yo traigo es un vino caliente. El que quina es un celeste que le jueces. Mándame un saludo para el Azeamal, el Conejo. Para el Beto. Para el Lujo de Nutria. Elesio Osvaldo, el Miguel, el Fer. Ahí está por el Matucha. La Tania, Nani y la abuela, Cersei. Organización los baches. Dale carencita. Este cachito para carencita. Goza la miña. Y las Michelandas doble S. Sara y Susi. Ahí me saludan al chillón. Leo. Y las chicas treinta y tres. Dale cuatro mis socios. Latinx. Que lo bailen mis socios. Este son sí que es diferente. Mándame un saludo para el Azeo Violeta. Para Chris Oferro. Para Marcito. Ángeles el yo-yo-yo. Ángeles el yo-yo. 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 Y para mi carnalito Dani Daniel. Organización Allán Saint Juan de Aragón, doctor. Regresan los juniors con los condos, regresan los juniors con los condos, dale Ricky Se llama Celeste, este son si que es diferente, échale mi Susi, ahí me saludas a todas tus vecinas Para que te digan y tu amiga Celeste, échale ese abrazo, ahí está para el salserín, su esposa Claudia Ahí está para el tío Cucho, dicen todas las chicas guapas de la cuchilla, y mis chicas de la colonia Tlampa, y mi pescadito Ahí está para Juanito Labo, todo la banda de San Sebastián de Escapotzalco, para Valentín Cárdenas, el presidente del Carnaval de la Villa Aunque se les fueron dos, pero regresaron a Sechará, yeah Lleno de energía, un carnaval lleno de salsa, un carnaval lleno de amor, un carnaval lleno de bendición Vamos a ver el sabor, el tema nos dice Se llama Kimbomori Échale sabroso Dale rico Esto por la Cuarta Cárdenas Se llama Kimbomori Dale sabroso, mira Oye, pero que es ahora? Dale Ricky! Ahí está por el famoso Matanas La banqueta del mercado de Camargo Vámonos a darle rico, dice Mandamos un saludo especialmente para La organización de Camargo César Romero Y la amiga Jenny Ellos son los chiquibos Dale Guasper, Bormín Morena Y la amiga Fernanda Marcelo Echale Kimbomori A toda salsa Mandamos un saludo por la mis hija ñatana Aranza de pasta de su mami Quien los quiere, quien los ha Dale Guas Kimbomori Quien vos Killmomori Déjame digarte tan sólo que así Quien abrazarte La amiga carecita Los socios Y los Slatin Kings CoH mano Globiden Han esta banca a miña que no hay la bonita Banda Mustafa o DSE para Marco Linches Marco Linches De una organización petajes Para mi carnal es chato Se llama Kimbomori Kimbomori significa bendición Lléndate de buena vibra, de energía Échale, 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 eso dice Kimbomori ¡Hale rico! Se llama Kimbomori, gori, gori Kimbomori, Kimbomori Andamos un salón, dice Para el famoso cachorro Jesús Para el Minions, para Joana Valencia Toda la gente de la sanación Échale, Kimbomori Este es para el famoso toro De pata del Lombardín Dale, Raúl y Fernando Jessy Herrera ¡Muy bien, pero qué piensa! Toda la gente de la banda Reynosa Ayanas Cabo Salsa Bendición Gracias, Martín Herrera Gracias, Carlos Sánchez DJ Cabe, José Márez Gracias, Pachis El Hidori Gracias, Tomito Maquinto Gracias, Audim Dale, Riqui Bori, bori, bori ¿Cómo decía Celia? ¡Azuma! ¡Azuma! Jess Hernández ¿Cómo decía Celia Jess Hernández? ¡Azuma! ¡Pachis! ¿Cómo decía Celia, mis Pachis? ¡Azuma! Dale, Riqui Aiso Parabani El poeta romántico Y los alza Martínez Señores Señores Carísimos ¿Cómo decía Celia, carísimos? ¡Azuma! De Mixer ¿Cómo decía Celia, papi? ¡Azuma! Ingeniero Bel Reyes ¿Cómo decía Celia, la gran rica? ¡Azuma! Dale, Riqui Que llore Que llore Que llore, que llore Que llore, que llore Esta por la leche es Marruco Ayano Martín Carreras Organización Sánchez Escucha ¡Kipo Mori Patis! ¡Kipo Mori Patis! ¡Kipo Mori! ¡Kipo Mori! ¡Kipo Mori Patis! ¡Kipo Mori Patis! ¡Kipo Mori Patis! Esto es Proyecto Sonideo.com ... ... ... Gracias por ver el video.